Finalmente, este jueves, el Tribunal Electoral Partidario, TEP, de la ANR, pudo emitir la resolución por el cual fija la fecha para la realización de las elecciones juveniles del Partido Colorado. El TEP lanzó una resolución con fecha confirmada para el 16 de agosto de 2020. Como primera medida, la resolución dejó sin efecto el cronograma electoral aprobado con anterioridad y las que modifican las fechas de las elecciones que quedaron suspendidas anteriormente. Por último, el Tribunal Electoral Partidario fija como fecha de las elecciones el 16 de agosto del próximo año. Con esta resolución, las actuales autoridades de la ANR deberán disponer de los trabajos previos y el cronograma electoral para llevar adelante las elecciones. Este jueves, el apoderado de la ANR, Eduardo González, se refirió a la situación que soporta su partido con respecto a la suspensión de las elecciones juveniles y que ocasiona un daño a la dirigencia partidaria que espera una solución al conflicto. Tenemos un inconveniente ahora. Es el tema del padrón electoral. Afecta a candidaturas que sí tienen derecho a reclamar, expresó. Sin embargo, el propio titular de la ANR, Pedro Aliana, mencionó en su cuenta de Twitter que este jueves mantuvo una reunión con miembros del TEP para debatir sobre las elecciones juveniles, viendo que la situación jurídica que provocó la suspensión de dichas elecciones ya fue subsanada.